Como ustedes ven, en estas horas un operativo que terminó con una persecución muy riesgosa para automovilistas, para motociclistas, para testigos. Un joven de 25 años eludió un control en la zona de Sorrento y Lamas, hablamos del área noroeste de Rosario, y esta persecución nocturna de película, podemos decir, tuvo al implicado dándole patadas a la policía mientras lo seguían, trataban de acercarlo. Fíjense cómo lo terminan interceptando. Lo demoran en un pasillo luego de unos 10 minutos de seguimiento aproximadamente. Después la policía y control ciudadano terminaron acreditando que la moto no era robada y hay algunos cargos por contravenciones. Hablamos de que el joven no tenía casco, insistimos, un joven de 25 años, y la evasión del control también fue volcada a las actas del procedimiento. Pero esto es lo que vamos a empezar a ver en el marco de Fuerzas de Seguridad, ¿no? Ya oficiales que van filmando en primera persona en sus vehículos este tipo de procedimiento. Ahí vemos la cámara testigo. Sí, no, no, la cámara registra todo, es peluznante, estamos dentro de una película, no es una película. Esto ocurrió, como bien describe Fernando Tocho, con todos los detalles. Esta persecución en Rosario, con todos los registros del minuto a minuto, del segundo a segundo, Tocho. Sí, esto es bueno también para llevar un control sobre lo que hacen las fuerzas de seguridad, algo que se pedía muchísimo. Bueno, se está empezando a dar con mucha más frecuencia, y estos procedimientos son una muestra importante de la policía que uno quiere, ¿no? ¿Qué, repetí, qué consecuencias trajo esta persecución? Contravenciones por resistencia a la autoridad, evasión, y en materia de tránsito por no usar el casco. Después la policía y las autoridades municipales acreditaron que la moto sí era del conductor, y el joven de 25 años quedó demorado solamente unas horas, luego recuperó la libertad, pero claro, tendrá que recuperar el vehículo en la medida que pueda, tiene multas muy elevadas. Vamos a seguir con esta información, muchas gracias. Nos vemos.